La marihuana no nada más se fuma y que es el joint y que es la pipa y... Pero tú, por ejemplo, consumes gotas. Sí, es más, mira, te las traje aquí para que la gente las vea. Yo no entiendo por qué esto tiene que ser, a la fecha... No, son unas gotas. ...un enredo familiar. Esto es un aceite, ¿verdad? Yo no entiendo esto por qué es un enredo familiar. Porque esto es medicina. Es más, mira, esto es una medicina hecha en los Estados Unidos a base de marihuana. Y esto no solo ayuda a pacientes con esclerosis múltiple. Esto ayuda a niños con epilepsia en sus convulsiones. Esto ayuda a pacientes de cáncer a llevar mejor su quimioterapia. Familia, ¿qué es lo que es? Bienvenidos nuevamente a Soy del Barrio. Hoy en el episodio número 21 vamos a estar conversando con Carlos Osa, alias Goma. Paciente y activista del cannabis medicinal. Fundador también de Antiburger y de B-Suite. Vamos a estar hablando sobre por qué hay que normalizar el tema del cannabis medicinal en Panamá. Y sobre la ley y la reglamentación de la misma aquí en este país. Antes, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal por el tema del famoso algoritmo. Síganos en las redes sociales, en Instagram como Barrio Pizza, en YouTube como Barrio TV, y en Spotify como Soy del Barrio, para que puedan seguir estando pendientes de todo lo que vamos a estar sacando. Así que ahora sí, vámonos con el gran Charlie. Respect. Respect. Familia, ¿qué es lo que es? Bienvenidos nuevamente a su podcast Soy del Barrio, episodio número 21. Seguimos caminando, seguimos haciendo más episodios. Contra viento y marea, mentira, estamos belleza. Episodio número 21. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, con una persona muy interesante también, que ha hecho muchas cosas por el país. Finalmente pudimos traerlo, El Hombre está Ocupado, promoviendo, siendo activista de lo que ya vamos a hablar, el gran Carlos Oza, alias Goma, mi hermano. Bienvenido al episodio número 21 de Soy del Barrio, papá. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, mi hermano Goma? Gracias por la invitación y sí, yo creo que demoré en venir al episodio, pero tú sabes que, como dicen, todo en la vida pasa por algo y ahora vengo con más información a compartir. Así mismo es. Y con más dudas que probablemente podemos aclarar. Aclarar, exactamente. Y te gustan los números impares, me dijiste, episodio 21. Así que estamos aquí en el episodio número 21, número impar. Hermano, te explico un poquito cómo funciona el podcast. Traemos personas que aporten valor a los diversos barrios, que hagan cosas positivas por el país. Que tengan realmente un propósito en lo que hacen. Y nuevamente que dejen bien nuestro país. Iniciamos usualmente con la persona que traemos, el invitado de honor que traemos. En este caso usted, nos cuente, mi hermano, un poquito de su historia. Cómo empieza tu historia, tu carrera, quién es Carlos Oza. Sabemos, los que no lo conocen, bueno, yo lo conozco bien y he seguido bastante tu camino y las cosas que has hecho. Pero para los que no conocen, cuéntanos un poquito, hermano, cómo inicias y a dónde estás hoy. Ok, bueno, como lo dijiste, yo soy Carlos Oza, panameño. Soy colega tuyo en el mundo de los restaurantes. Soy propietario y la mente detrás de Anti-Burger. Qué locura, va ahí la pastelería B-Suite. Anti-Burger es... Ey, dime una vaina, rapidito. ¿Tú cómo le dices? Anti-Burger o anti-Burger. Burger. Burger. Anti-Burger. Para los que estaban diciéndome que yo le diga a Rafael la disque, anti-Burger. Le me han dicho, ¿dónde? ¿Y tú por qué dices Burger? Eso está foco. Se dice Burger. No, papá, se dice Burger. Mira, yo a la gente que le dice Burger, yo no los corrijo, pero si me preguntan, como tú en este momento, es Burger. Papá, viene de la mente. Suena más callejero. Así mismo, es anti-Burger. Anti-Burger. Y de B-Suite también, nivel, siempre lo contratamos a ustedes para eventos, para cosas picadas, etcétera. El Chicken Sandwich, brother, una ponchera B-Suite, pero sí. Pero bueno, seguimos. Y hoy día también soy socio del bar de coctelería Mangle, que está en Cayo Uruguay. Pero creo que hoy no vine a hablar de mi vida laboral, vine a hablar de mi... Vamos a decir que también es mi otro trabajo, un trabajo que hago de corazón. Pero sí, en los últimos cinco años de mi vida, me convertí en algo que nunca pensé que iba a utilizar esa palabra en mi currículum, en un tema como este. Quedé como activista de un tema que para muchos puede ser un tabú, pero creo que los estereotipos sociales ya no aplican si es que algún día aplicaron. Esto ya no es un tema de hippies y fumetas, mucho menos de Bob Marley. Ajá, exactamente. Aquí los protagonistas de esto son médicos, pacientes, atletas, agricultores, abogados, niños con epilepsia, hasta abuelitos con dolor. ¿Y de qué les estoy hablando? Yo soy activista del cannabis medicinal. Ahí está. Obviamente la reforma de la marihuana es un tema de justicia social, libertades y derechos, pero aquí en Panamá hoy día debe ser visto como un tema de salud pública. ¿Y por qué quedo yo como activista de esto? Porque yo soy paciente de una enfermedad crónica que se llama esclerosis múltiple. Es una condición que ya es tratada a nivel mundial con productos de marihuana y yo lo empecé haciendo, obviamente de manera ilegal. Sí tuve el privilegio de salir del país, buscar ayuda, como muchísimos, si no todos, bueno, evidentemente todas las personas que consumen esto de forma recreacional y al mismo tiempo medicinal. Exactamente. Sí, yo he visto, ya yo viví los beneficios de esto aquí en Panamá, no solo pacientes de esclerosis múltiple, pacientes de un millón de otras patologías y condiciones se pueden ver beneficiados. Y a mí no me parece, ni justo ni responsable, es más, me parece hasta egoísta que yo me quede esto callado. Claro. Creo que es hora de empezar a compartirlo, de empezar a normalizar el tema. Y así empecé hace cinco años. La primera vez que el tema entra a la asamblea fue en el año 2017. Vamos a pararte ahí un momentito. Te voy a parar ahí porque yo sé que no quieres, yo sé que dices que no viniste a hablar de los temas de emprendimiento y de la comida, pero tienes una personalidad y una convicción que te lleva a poder pelear por los derechos de algo como esto del cannabis medicinal, que tú como paciente personalmente te has visto beneficiado, sabes que realmente lo haces por una causa. Ojo, y voy a hacer el disclaimer de que no veo nada malo en el aspecto recreacional del asunto tampoco. Vamos a hablar de eso ahora, no te preocupes. Sí, sí, porque a mí en lo personal me parece que tiene absolutamente nada de malo. Es que eso viene, ese tema viene también. Pero desde un punto de vista estrictamente médico, tú lo has vivido y no es una cosa que estás inventando para poder solamente usarlo de forma recreacional, que nuevamente no tiene nada de malo. Sí quiero que vayamos a Antiburger, ¿por qué? Porque Antiburger para mí parecer, aparte de que la comida es espectacularmente buena, somos clientes desde los inicios y todavía lo somos. Tienes una marca que no es nada más un restaurante, es un movimiento, que también, y lo tengo escrito aquí en mis notas, es una marca que es activista y pelea en contra de la corrupción. Exactamente. Entonces, tú no eres nada más un activista del cannabis medicinal, tú eres también un activista que va en contra de la corrupción y de los problemas que están, digamos, siendo de los peores cánceres que tenemos en la sociedad. Entonces, yo sí quisiera que, de repente tú, por ser modesto, no quieres conversar de Antiburger, no quieres conversar de Antiburger, ¿viste cómo lo dije? Antiburger, papá, Antiburger. Antiburger. No quieres conversar, pero te exhorto a que lo hagas, porque la realidad es que pienso que hay mucha carne ahí también con respecto a lo que has hecho en contra de la corrupción. Y después entramos en el tema de cannabis medicinal. O sea, lo que pasa es que tú tienes el activista por dentro, y tú tienes el peleador por dentro, y eso es lo que quiero que conversemos un poco. Sí, mira, creo que tú lo dijiste, y yo antes no lo veía así hasta que la gente me empezó a decir que Antiburger, no, una vez, hace como cuatro años, posteamos en un story de Antiburger, dizque, ¿qué es para ti Antiburger? Porque a mí a veces me lo preguntaban, y que Antiburger qué es, y yo decía así, un lugar de hamburguesas. Y eso le voy a preguntar, ¿qué es Antiburger? Y un día lo puse, para ver qué decía la gente, las respuestas fueron como más de 500 respuestas, yo nunca me imaginé que tanta gente se tomara el tiempo de responder eso, y eran unos párrafos como de este tamaño. Muchos me erizaban los pelos, unos hasta lágrimas me sacaron. Yo no podía creer lo que yo estaba leyendo. Y ahí fue donde dije, ¿tú sabes qué? Esto es un movimiento. Y simplemente pensaba en... Yo también soy fanático de la historia de la década de 1960, y todo lo que pasó en la era hippie, los civil rights de los Estados Unidos. Yo soy amante de la música también. Y un día me puse a pensar, ¿diste qué? Y en esa época, muchos de los activistas eran poetas, músicos, escritores, artistas, fotógrafos. Y hoy día, la comida, aunque sea un gran empuje de la economía local, detrás de toda comida, toda cocina, todo cocinero, hay arte. O sea, que la comida es un arte. Y hoy día, la comida puede llevar un mensaje mucho más allá. Yo no me estoy comparando con Bob Dylan, ni con ninguno de estos manes de la era hippie. Pero yo dije, ¿tú sabes qué? Mi cuenta, o mejor dicho, la cuenta de Instagram de Antiburger puede llevar un mensaje mucho más fuerte que el que puede llevar yo desde mi cuenta personal. También vale. Y ahí fue, ¿sabes qué? Llegó el momento de que si Antiburger es un movimiento, si a la gente le ha llegado tanto este mensaje, vamos a sacarle provecho. Y empecé a difundir Antiburger como algo que yo sentía, además de estar haciendo hamburguesas, y era compartir el mensaje que es la importancia del respeto a los derechos humanos. Porque antes de hablar de anticorrupción, tú tienes que pensar, tú tienes que entender el tema de los derechos humanos, entenderlo, respetarlo y promoverlo para entonces venir a hablarme de los diferentes temas que podemos hablar después. Ahí sea la profundidad, al core del tema primero, que es exactamente como dicen los derechos humanos. Y Antiburger queda, ya lo empiezo a ver como algo más allá. De repente, los planetas se van alineando, ya yo estaba metido en el tema del activismo por el cannabis medicinal. Antes de esto. ¿Cuándo empezó Antiburger? Antiburger empiezan el... Mira, yo empiezo... Las primeras Antiburger que yo vendo son en el 2015. O sea, que ya yo tengo siete años. Hay con barrio, hay con barrio. Sí, yo voy con ustedes, nosotros vamos juntos. Sí. En el 2015 empiezo, pero bueno, en el local que estamos fue en el 2017. ¿Dónde fue que empezaron? Yo empecé... Yo empecé... Mis primeras Antiburger se venden desde mi pastelería B-Suite. Eso era los viernes. Y B-Suite viene antes de Antiburger. Sí, B-Suite viene desde 1990. Mi mamá empezó B-Suite desde la cocina de mi casa y se fue así hasta el 2005. O sea, 15 años adentro de mi casa. Lo sacan del negocio. Yo regreso, yo estaba estudiando administración de cocina en Estados Unidos. Me regreso a ayudar a mi mamá. Y bueno, pues... ¿Tú estudiaste chef? Yo estudié administración de cocinas y hoteles. Ya, pero usted hablaba de... ¿Trabajaste dentro de cocina? Sí, claro. Toda mi carrera era basada en prácticas adentro de una cocina. Y los que nos enseñaban algo teórico, ahí pequeño. Pero siempre fue más enfocado como en la parte de administración. La mitad de mis clases eran con chef y la otra mitad eran con personas como de administración y management y cosas así, ¿no? Pero bueno, el tema es que Antiburger explota en el mundo de la promoción de los respetos a los derechos humanos. Es cuando los planetas se alinean y era un momento de la vida que ya yo estaba promoviendo la ley y los medios no nos daban los espacios para difundir el tema. La gente no te daba las entrevistas. Ya yo quería, como te dije, yo necesitaba compartirle al país que yo me había beneficiado con una medicina a base de marihuana. Ey, un día, ¿tú sabes qué? A mí me habían hecho una propuesta de tener un programa de radio en la emisora Radio 10, la emisoria alternativa y del rock aquí en Panamá. Porque el dueño de Radio 10 es cliente de Antiburger, amigo mío, y él siempre me decía, y la música de aquí me gusta, no estás interesado en ponerla en la radio. Y yo en mi cabeza yo decía, pero sí, ¿qué voy a ir a hacer yo a la radio a poner música? Como que el plan no me terminaba. Empecé haciéndole unos playlists por Spotify y dije, pía, comparte esta vena de Radio 10. Hasta que un día llegué y le dije, ¿tú sabes qué? Vamos a hacer programa, pues. Pero en el programa yo voy a tener un segmento donde hablo de marihuana. ¿Tienes algún problema con eso? Y él me dijo, yo no tengo ningún problema con eso. Esperemos a ver si nos caen demandas o algún otro loco. No creo, pero vamos a ver qué pasa. Yo llego, en ese momento, tomo la decisión de, ¿tú sabes qué? Yo en vez de estarme pagando un salario a mí, ah, porque también no podía, la mayoría de los programas de radio se pagan por pautas que la gente le hace, ¿no? Entonces yo ahí, que yo no puedo ir donde nadie de la noche a la mañana a decirle, hey, tú me quieres ayudar a pagar un programa de radio, yo pauto contigo. Yo ni siquiera tenía licencia de locución. La cosa es que empiezo a fondearme el pro... O sea, Antiburre me fondeaba el programa de radio también para cubrirme, porque nadie me iba a pautar en un programa donde yo estaba hablando cosas que a la mayoría de la gente todavía eran... Para la mayoría de la gente esto es un tabú todavía, aunque para ti, para mí, sea normal. Lo cual, en cierta forma, es hasta positivo, porque no tienes un poder, digamos, superior o... Eso suena medio extraño, pero al tener un patrocinador... Estás comprometido. Te compromete y te limita y digamos que puede, nuevamente, limitar tu mensaje, cosa que no necesariamente es lo que estabas tratando de hacer, ¿no? Pero igual uno tiene que... Que puedes sustentarlo o pagarlo. Sí. Pero bueno, tenías tu restaurante también. La cosa es que Antiburre se vuelve el, digamos, el padrino del programa de radio, que el programa de radio se llamaba Antiburre Full Spectrum. ¿Full Spectrum por qué? Full Spectrum es un término usado en el mundo de la marihuana, porque el Full Spectrum significa que tú extraes todos los componentes de la planta. Entonces yo me llevé el concepto de extraer todos los componentes, primero que todo, al mundo musical, porque toda la música que poníamos era, la mayoría era música de los años 60 y 70. Yo te compartía temas históricos, cosas que habían pasado detrás de cada canción y por ahí mismo vino el segmento que se llamaba el Minuto Canábico. Empezó siendo un minuto, después eran dos minutos, después eran seis minutos en el programa. Sí nos cayó una leve demanda. ¿De verdad? Sí. ¿Demanda de parte de quién? Una demanda de... No voy ni a decir el nombre aquí, porque si no me va a volver a demandar. Una demanda civil donde decían que yo estaba promoviendo cosas ilegales en la radio. Wow. Pero bueno, eso quedó en nada, no le hicimos ni caso y creo que la misma persona se aburrió. O sea, desistieron de la demanda. Sí, desistieron, se dieron cuenta que en verdad estaban... Creo que Iván era subiendo escalera, porque en verdad no... yo simplemente estoy compartiendo información como la estoy haciendo aquí. Así es. Nunca hice promoción. Yo a nadie le he dicho salga a la calle a fumar marihuana. Nunca he dicho tampoco... Hermano, pero para empezar es que tú puedas hacer lo que tú quieras. Y si nos demandan, vengan y nos demandan. ¿Qué carajo? No sé qué vamos a hacer, pero aquí vamos a hablar libre. Que quede claro aquí que el cannabis medicinal y la marihuana tampoco son la panacea ni la cura de todos los males. Por más... Aunque todos los beneficios que yo te voy a hablar y todo lo que yo te voy a defender, porque yo soy el mayor defensor de esto, desde lo medicinal hasta el uso adulto, que vamos a hablar de eso ahora. Cool. Pero entiendo que... Sí, es un tabú y tenemos que entender que no todo mundo lo asimila de la misma manera. Así que esa es una de nuestras tareas ahora. Y Cris, muchas gracias por este espacio, porque espacios como este son los que van a ayudar a normalizar el tema. Que el tema ya no solo sea visto como... Sí, es una necesidad médica, vuelvo y repito, pero va a llegar un momento en el cual esto va a llegar a Panamá y Panamá tiene que estar listo para este debate porque ya está sucediendo a nivel mundial y es un tema de libertades y derechos y tenemos que respetar la libertad de opinión y de expresión de todos los ciudadanos. Por eso lo vamos a hablar ahora más. De vuelta con el tema de los derechos humanos. Yo creo que este espacio, lo que intenta hacer en este episodio específico, es darle realmente la luz para que las personas que nos están viendo o escuchando puedan realmente entender que no es un capricho y que el tema medicinal no es meramente un atajo legal para poder entonces ponerse a fumar y el trip de Bob Marley. O sea, y by the way, también es importante y creo que lo podemos empezar a tocar desde ya porque la realidad es que el tema es lo suficientemente amplio como para empezar a tocarlo directamente desde ya de que la marihuana no nada más se fuma y que es el joint y que es la pipa y que es, que también es válido, extremadamente válido, pero tú, por ejemplo, consumes gotas. Sí, es más, mira, te las traje aquí para que la gente las vea. Hazle un close-up ahí, enséngasela a tu cámara ahí. Yo no entiendo por qué esto tiene que ser a la fecha... No, son unas gotas. ...un enredo familiar. Esto es un aceite, ¿verdad? Porque esto es medicina. Es más, mira, esto es una medicina hecha en los Estados Unidos a base de marihuana y esto no solo ayuda a pacientes con esclerosis múltiple, esto ayuda a niños con epilepsia en sus convulsiones, esto ayuda a pacientes de cáncer a llevar mejor su quimioterapia, a pacientes de neuropatía, dolor crónico, Parkinson, o sea, la cantidad de personas que se van a beneficiar y ojo, no necesariamente se van a curar, pero solo del hecho de ofrecerles mejor calidad de vida a miles de personas es un gran logro que estamos haciendo como país. Sí, la ley no es perfecta, tampoco la ideal, la reglamentación tampoco, pero es que ningún país ha reglamentado con una ley perfecta. ¿Y en qué consiste la ley? La ley consiste en que en Panamá pacientes van a tener acceso legal al medicamento, los médicos van a poder recetarla, porque ese es un temita que a la gente se le olvida aquí, es, ay, los pacientes no pueden comprar su medicamento, pero es que va más allá, los médicos ni siquiera te la pueden recetar. Entonces, médicos te la van a poder recetar, pacientes van a tener acceso a un medicamento y bueno, habrán un par de personas que van a poder ejercer en la industria de la comercialización de la marihuana. ¿Y la producción? La producción va a ser local, en Panamá se va a poder cultivar, producir y vender únicamente para pacientes, los pacientes van a tener que estar registrados en un registro único de pacientes o usuarios de cannabis medicinal, que es una aplicación que va a crear la AIG, la Autoridad de Inteligencia Gubernamental, para los que no saben. Innovación, perdón, innovación gubernamental. Después, el MINSA tiene que hacer una docencia a los médicos. Esto, en una parte de mí, me da que pensar porque dice chuleta, más burocracia para el sistema panameño. Pero al mismo tiempo, la entiendo. ¿Sabes por qué? Porque leyendo documentos de otros países, mira Canadá, que es uno de los países más avanzados en estos temas, pacientes en Canadá, capaz no necesariamente se quejan, pero comentan que el sistema de salud de Canadá aunque nos lleva 15 años de avance, 20 años, a la fecha, muchos médicos todavía no recetan marihuana, no porque estén en contra, es simplemente porque no están lo suficientemente educados y ellos se van por lo que los educaron. Ponte a pensar, imagínate que tú y yo fuéramos doctores a la fecha, estuviéramos estudiado medicina, yo en mi caso lo hubiera estudiado hace 15, 20 años, hace 15, 20 años a nadie en la universidad le hablaban de marihuana medicinal. Entonces yo tengo que entender que los médicos todavía están en una línea donde sí, no están en contra, pero no están lo suficientemente preparados para recetarlo. Eso lo va a dar el MinSA. Sí, pero mi punto es el MinSA, ¿qué tipo de...? Eso no lo tengo claro porque mira... Y lo digo más que nada porque siento que ¿qué tipo de experiencia o...? Bueno, están contratando, ellos están... Tienen que traerse gente de afuera. Han estado hablando con gente de afuera, han estado hablando con gente de afuera, para hacer un conteo y entiendan un poquito el tema de la ley. La ley del cannabis medicinal se empezó a discutir en Panamá en octubre del 2017 y no fue aprobada por la asamblea hasta agosto del año pasado, o sea, en el 2021. Cuenten. 17, 18, 19, 20 y 21. En agosto sale de la asamblea y en octubre, el 13 de octubre, casualmente el día de mi cumpleaños, el presidente Nito Cortizo la firma, o sea, y le dan 90 días para que fuera reglamentada por el MinSA. El MinSA se demoró 10 meses en vez de 90 días, pero finalmente la reglamentó. Ya tenemos una ley, ya tenemos su reglamentación, pero algo que quiero dejar claro aquí hoy, que no sé cuándo va a salir este episodio, pero hoy es... tres semanas. Hoy es 7 de septiembre, o sea que hoy a la fecha nadie en Panamá está autorizado todavía para vender, consumir, importar, ni nada que tengan que comer marihuana. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir, ahora mismo la AIG tiene que hacer una aplicación y el MinSA tiene que hacer docencia y además de eso tienen que poner, el gobierno tiene que darle el permiso a las siete personas o a las siete empresas que van a trabajar esto en Panamá. ¿Y siete por qué? Porque lo dice la ley, cosa que yo nunca estuve a favor. Yo siempre me paré en contra. Eso no crea un... Un monopolio que yo lo peleé, lo refuté hasta el día de hoy. No estoy a favor de eso. ¿Será que hay, digamos, algún tipo de... Ojalá no me disparen el pie con esto, pero papá, hay que hablar las cosas como son. Como se lo digo a todas las personas que se tiran esta misma pregunta y que la tienen es lo siguiente. Si nos quedábamos peleando para que saliera una ley perfecta o una ley utópica, nos íbamos a quedar peleando. Sí, no me gusta que en la ley diga siete licencias, así como no me gusta que en la ley tampoco hablen de precios para las licencias, pero era eso o nada. Y ahora mismo lo más importante es sacar a los pacientes del mercado ilegal. Eso es lo más importante porque tienes miles de pacientes comprando cosas que ni siquiera saben si les van a funcionar o dos, los tienes interactuando con un mercado ilegal. O sea, imagínate esto. Imagínate, vamos a pensar algo utópico. Un tío tuyo le da Parkinson y él se entera que en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia y en Chile, pacientes con Parkinson tienen acceso a marihuana medicinal. Entonces va tu tío y se pone curioso cuando a ti te duele algo tú vas a buscar lo último, pero tú no tienes que quitar el dolor. Entonces va tu tío y tu tío tiene que estar llamando a un dealer de la calle que no sabe lo que le va a vender para entonces él ver si esto le quita el dolor. Ni a lo que se va a exponer. Exactamente. Así que lo más importante de esta ley es que, y todavía no lo estamos, pero estamos más cerca de sacar a los pacientes del mercado ilegal. Sí, como vuelvo y repito y lo seguiré diciendo, la ley no es perfecta ni la ideal, pero ya tenemos algo que es el gran paso en términos de salud pública y yo me comprometo y os invito a todo el que quiera a unirse al movimiento y a exigir en Panamá tres cosas. Una, que se ponga la industria a operar, porque es que hasta que esto no ande no pueden importar el medicamento o no lo pueden cultivar, entonces los pacientes siguen a la deriva. O sea que tenemos que exigir que el gobierno ponga esto a andar. Dos, tenemos que estar pendientes y exigir que esto llegue a temas públicos. ¿Y a qué me refiero? Que llegue a la caja del Seguro Social, porque si esto no llega a la caja del Seguro Social, esto va a terminar siendo entonces un medicamento para pocos. Claro. Entonces, ¿y por qué tiene que ir a la caja del Seguro Social? Yo no estoy diciendo que tiene que ser lo único que van a medicarte en la caja del Seguro Social. Claro que no, pero que eso llegue ahí y a ti cuando llegues a la caja del Seguro Social, a ti te den una bandeja de opciones y te digan, mira, está este medicamento, está también este medicamento y también está este que es hecho a base de marihuana y que lo consumen pacientes como tú en el resto del mundo. Usted como paciente tiene la libertad y el derecho de escoger cómo se quiere tratar su cuerpo, claro, así que eso es todo. Tenemos que asegurarnos que la industria se ponga a andar para que los pacientes tengan acceso al medicamento que llegue a la salud pública y el mayor reto de todos como sociedad es que ya se legalizó. Ahora tenemos que normalizarlo y esa es la palabra clave de ahora en día. Eliminar el tabú. Terminar de eliminar el tabú porque aunque la sociedad haya cambiado, todavía la gente lo ve como, por ejemplo, yo soy paciente de esclerosis múltiple, está bien, mírame como un paciente de esclerosis múltiple, pero que la gente vea como paciente de esclerosis múltiple que consume marihuana. O sea, el consumir marihuana está de más ¿por qué? Porque si tú no hablas de que ese es un paciente de cáncer que toma tramal, eso es un paciente de artritis que toma la vampentina, tú no andas hablando de esto como medicina. ¿Y por qué lo digo también? Hay mucha gente en Panamá que tú y yo conocemos que viaja a los Estados Unidos y viene y me dice ¡ay, adivina qué hice ahora que fui! Me metí en un dispensario y yo estaba muerta que me fueran a ver en la calle y yo saliendo de ahí y lo primero que yo le digo es de que ¿y tú sabes qué? ¿y tú por qué te sientes así? Si tú estás haciendo algo legal. Eso ya es parte de la economía del Estado que tú fuiste a visitar a los Estados Unidos y no tiene nada de malo. Es más, te revisan de la misma manera que te revisan entrando a un bar. Así es. Entonces, esa parte hay que quitarla. O sea, que yo acabo de llegar de Amsterdam hace un ratito, en verdad, y yo la realidad, digo, yo fumé weed, marihuana en college como de pelado, buco. Hoy día no necesariamente me cae bien por una extraña razón y he probado que si indica sativa los diferentes strains, consumo CBD y siempre que puedo compro los gummies o qué sé, los drops. Siento que hay un poquito de, digamos, sobre mercadeo sobre el CBD. Te quieren meter y dije el CBD para dormir, el CBD para no sé qué, la crema que te pones. A mí en lo personal el CBD sí me ayuda. No soy fan yo del psicoactivo, pero me gusta el CBD. Pero estaba en Amsterdam y yo dije, puta, no voy a fumar porque me va, me va, me da ansiedad. A mí en lo personal me da ansiedad. Ey, y entro a un dispensary y estoy con Rafael ahí, güey, se veía tan ordenadito todo y tan bonito y tan cool la gente, también sentadas adentro, gente con su laptop trabajando, algunos fumando, algunos, me imagino que metiendo, comiendo edibles y compré un joint. pero, bueno, no fuimos de arriba hace 500 mil años, pero, hablando con el VIP ese del carajo, que también podemos hablar de eso que es ilegal. Pero bueno, el tema este de, el que tiene hashish, que creo que es tabaco, ¿no? Y me dan esa vaina y yo para joder con Rafaela caminando por las calles porque... hashish no es tabaco, pero el hashish lo mezclan con tabaco en Europa. Pero no era entonces, no era hashish, era marihuana con tabaco. Ok, eso también lo mezclan en Europa. Eso es lo que, eso es lo que consumí. Es súper común en Europa, especialmente en los países allá arriba. Sí, pero yo tenía 500 años sin fumar tabaco y prendo esa vaina y estoy jodiendo con Rafaela y ya estaba cagada en la risa. Pero me pareció muy peculiar como primero que todo pude entrar a un café, vivir esa experiencia de cero tabú, y estar por la calle relajado fumando eso sin sentirme... Y yo lo hice realmente por curiosidad. No fue por un tema ni medicinal, ni necesariamente tampoco te puedo decir que fue recreativo per se, ¿por qué? Pero fue porque me sentí como que, ¿qué es lo que era esta sociedad en verdad? Primero que todo el mundo anda en bicicleta y es un ambiente, no sé, de primer mundo, pero poder haber hecho eso me llamó muchísimo la atención. Yo quería preguntarte a ti ahora, pasando ese pequeño paréntesis extraño que acabo de hacer, yo quería preguntarte a ti, tú como un paciente ahora mismo, y lo que dices es correcto, yo soy un paciente de esclerosis múltiple y me puedes ver como paciente de esclerosis múltiple que no necesariamente debería ser el caso, pero hablar del cannabis medicinal, luego que se reglamenta una ley y de que se está promoviendo la legalización del tema y que vamos encaminados hacia allá gracias a ti y a una buena cantidad de personas que están detrás de esto, pienso que le debemos dar un poquito más de claridad a la gente y que para romper ese tabú y normalizar debemos entender realmente qué es lo que se está consumiendo, o sea, qué es la marihuana, qué es lo que ha hecho en ti como paciente esclerosis múltiple, que como bien dijiste, si a ti te duele algo, quién es la sociedad para decirte que tú no puedes consumir algo que ojalá nos puedas dar más claridad que está realmente trayendo un beneficio. Entonces, yo por ejemplo, una persona, vi un documental o he visto videos en YouTube, creo que Sanjay Gupta tenía una vaina de CNN y habían unos peladitos que tenían, brother, no sé, eran ni que 50 convulsiones al día y entonces no sabían qué hacer, le metieron 300, 500 mil medicinas que yo pensaría que son 300 veces peores que marihuana y le empiezan a dar gotas a los niños y se le calman las convulsiones. A mí en lo personal, yo vi esa vaina y dije, perca, esto es una maravilla. O sea, yo como papá tuviera un niño o una niña, hijo mío, hija mía, pasando una situación como esa y yo no puedo conseguir un producto que yo sé que le va a quitar ese dolor y ese trajín y ese trauma a mis hijos y yo pierdo la cabeza y lo consigo como de lugar y lo digo abiertamente porque uno por su familia va a hacer lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace en ti, por ejemplo? ¿Y qué es lo que hacen los otros pacientes con diferentes condiciones? ¿Por qué es tan beneficioso? A eso quiero de repente darle un poquito más de luz. Sí, claro. Mira, puede sonar hasta como algo mágico, pero es que detrás de lo mágico hay una ciencia y hay suficientemente evidencia científica que lo comprueba, valga la redundancia, y es, tú sabes que los seres humanos tenemos un sistema que se llama el sistema endocannabinoide que no fue descubierto hasta el año 1992. ¿Ok? Entonces, nosotros producimos endocannabinoides y la única otra fuente en el planeta que produce cannabinoides es la planta de marihuana. Entonces, ¿qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es un sistema que está encargado de regular dentro de tu cuerpo un millón de otros sistemas. o sea, antes de tu sistema digestivo, del sistema nervioso central, todos esos están conectados de una manera y de otra. Y uno de los responsables de esa conexión es el sistema endocannabinoide. Entonces, parte de la magia que es que este sistema que es responsable de otro montón de otros trabajos que pasan internamente en tu cuerpo, la única otra fuente que lo, vamos a decir, que lo inyecta, que lo autoalimenta o la retroalimenta son los cannabinoides que vienen de la planta de la marihuana. Entonces, por eso es que cuando ellos entran al sistema, ellos se juntan con lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo y van buscando la manera de ver cómo te pueden ayudar. Y lo estoy tratando de explicar de la manera más fácil que hay. Sí, y esto está comprobado científicamente. Esto está comprobado científicamente. Esto fue descubierto en 1992 por un doctor israelita que se llama Rafael Mechulan. Ok. Ok. Entonces, este, que también fue el primero en sintetizar el CBD, que el CBD es un componente de la planta y también sintetizó el THC en su momento. Sintetizar significa extraerlo de la planta, separarlo. Extraerlo de la planta separándolo, separándolo. Ok. Entonces, que por qué quería explicar el sistema endocannabinoides para que entiendan por qué puede ser utilizado para tantas diferentes patologías y condiciones. En mi caso, que es el esclerosis múltiple, a mí me funciona para los espasmos musculares y los dolores crónicos. ¿A qué me refiero a espasmos musculares? Hay veces que yo, y no me pasa siempre porque yo tengo mi condición bastante controlada, pero hay momentos que yo despierto en la madrugada o en la mañana a las 5 de la mañana para ir al trabajo y siento el cuerpo con los músculos y las piernas entumecidas. Un paciente normal se tiene que tomar unos medicamentos que como tú lo dijiste, probablemente están llenos, no probablemente, están llenos de un montón de químicos que a la larga te pueden caer mal. Y ojo, quiero hacer un disclaimer, yo no estoy en contra de la farma, yo a nadie le digo deje de consumir sus medicamentos, sea lo que vayas a hacer, ten médicos que te acompañen en tu tratamiento, si a ti te funcionan las pastillas, si a ti te funcionan los tratamientos tradicionales, quédate ahí. Yo lo único que abogo es por la libertad del paciente escoger cómo quiere tratar su cuerpo. Me parece completamente básico y feo. Yo me enteré que habían pacientes en otros países que se estaban beneficiando con esto y que el uso de la marihuana medicinal tiene menos efectos secundarios que los otros medicamentos y eso fue lo que me llevó a mí a probarla. Me funcionó y mientras me funcionaba a mí, me iba enterando que pacientes de artritis le funcionaba, pacientes de Parkinson le funcionaba, la gente de cáncer lo estaba utilizando y tú dirás ¿y qué un paciente de cáncer para qué utiliza eso? Lo usan y no lo usan para reemplazar quimioterapia. Ellos lo usan como se mete en el combo pack como le digo yo. Dime algo y lo voy a decir desde un punto de vista ignorante porque no tengo mucho conocimiento del tema. Eso es lo bonito de esto que uno aprende. Pacientes con cáncer por la quimio según entiendo pierden el apetito y eso les ayuda a la marihuana. Y va conectado esto va a sonar como chiste pero literalmente eso es lo que es. ¿Sabes que siempre se ha escuchado y que la marihuana te da los monchis? Eso es lo que le hacen a los pacientes de cáncer los ponen a consumir marihuana porque no necesariamente los ponen a fumar los ponen a consumir marihuana para que les dé hambre puedan comer y después cuando les metan su quimioterapia estén más fuertes a su sistema inmunológico esté fuerte después de haber comido. Tiene todo el sentido y por eso realmente conecté con lo de cáncer y la quimio y el apetito y los monchis como le dicen. Los ayuda a dormir también. A dormir. Tengo entendido que los pacientes de cáncer después de que les hacen quimioterapia tienen unos dolores en el cuerpo que ni siquiera pueden dormir no pueden conciliar el sueño también los medican con productos de marihuana para poder dormir. O sea que tiene un montonón de usos cada vez y esto es ciencia y salud van de la mano cada día. O sea probablemente ahora nos metemos en una de estas páginas de internet de marihuana y algo nuevo encontraron ayer algo nuevo van a encontrar mañana y así sucesivamente. Y sabes que me pongo a pensar mi brother que está bien vamos a hablar ahorita de que ni siquiera la marihuana es perfecta pero dime qué medicina sobre todo hablando de pharma y eso me lleva a pensar que posiblemente como y no es por sonar de temas de conspiraciones o nada de esa vaina yo creo que las cosas son más sencillas que eso y que no es que hay sociedades específicas arriba tratando de pull the strings pero tú ves en Estados Unidos tú pones una o ves una propaganda gringa pues te dicen esta medicina para curar o no sé qué y los hombres tienen la responsabilidad de decir todos los efectos secundarios en la en la propaganda 350 mil vainas y que bueno esta no te cura el dolor de cabeza pero cuidado te sale un brazo y no sé qué no sé qué no sé qué no sé qué es que te puede pasar por consumir esa medicina pero es legal pero es legal pero es legal y no te vayas muy lejos aquí en Panamá podemos salir a la calle y preguntarle a todos tus amistades si conocen a alguien que probablemente es su mamá o su papá que se mete en una tafil para dormir todos los días o se mete en una tafil para salir manejando en la calle entonces tú tienes personas manejando carros entafilados tienes gente de fiesta entafilados tienes gente entafilada hasta para meterse en un avión y esa es la gente vaina es así esa es la gente que está disque en contra claro es que es una moral extraña por eso yo digo por favor entonces ahora regresando al tema de la marihuana yo me fumo un bate y digamos puta sí lo que pasa es que yo este me estoy jodiendo los pulmones por la combustión es un efecto secundario qué pasa si lo que me está realmente dando de beneficio tiene tanto más peso que lo que me podría potencialmente causar eso entonces es parte del efecto secundario y es mi decisión y al mismo tiempo siento que hay otras cosas que son legales que no deberían de serlo que son muchísimo más dañinas eso es lo que me lleva a pensar de repente que la razón por la cual se hacen las cosas y también cuando hablamos de que la ley nada más tiene siete empresas es como que la ilegalidad del asunto está aliada al tabú pero el tabú es menos importante para ellos que lo que realmente representa económicamente para otros grupos como por ejemplo pharma entiendes o sea no sé siento que hay una doble moral muy grande con respecto a este tema y que hay cosas mucho más dañinas que son permitidas que esto que puta y no te vayas muy lejos yo me hago la quimio y me vas a ayudar con el tema de los monchis no puedo comer ahora me fumo esto o lo consumo de cualquier manera hay cuatro mil maneras de consumir marihuana hoy día o sea no es nada más con combustión y la pipa y las cosas que son más relacionadas al tabú esas gotitas esa vaina es inofensiva esa vaina es inofensiva a los que no la ven si o sea mira me entiendes yo tengo gotitas de CBD en la casa yo llego a la casa me tomo mi CBD te quita un poquito la ansiedad no le hace daño a nadie completamente natural también o sea que ingredientes tiene eso por ejemplo esto tiene esto es extracto puro de aceite de marihuana de una indica si queremos dar especificaciones y esto tiene un poquito de aceite de coco ya ok ya esto no tiene más nada ok ahora agárrame un tarrito de tilenoli pónmelo aquí y me lee los ingredientes por favor o sea de que estamos hablando hermano aceite de coco y extracto de una planta es estúpido y eso cariño estamos hablando estamos hablando y estamos hablando de la parte medicinal ahora si nos vamos a la parte de ni siquiera voy a ponerlo como dizque el uso adulto vamos a hablarlo como el tema de que de entender por qué no deberíamos ni siquiera debatir del tema cuando tú tienes una sociedad que para la sociedad lo más normal es de que ver como tus chiquillos se emborrachan un 15 años dizque pero que tu hijo dizque te pregunte por qué es marihuana y ya dizque te vas a volar la cabeza o sea seamos seamos cónsonos seamos entendamos que el alcohol el alcohol estuvo prohibido por mucho tiempo si clarito y hoy día es normal la marihuana normal elegante la marihuana entiende la marihuana fue totalmente legal en todo el mundo en todo el globo terráqueo esto era legal hasta 1937 que los estados unidos se encargaron de hacerle una propaganda empujada por puros intereses económicos para de simplemente satanizar la hierba desde su uso médico hasta su uso regular pero si tú te das cuenta entonces del 37 para acá son como 80 años antes de esos 80 y de hace 20 que se viene legalizando ha sido hasta ha sido más legal que ilegal en el mundo simplemente nuestras generaciones nuestros padres abuelos y tíos y más si fueron si vivieron esa indoctrinación esa ellos les metieron en su cabeza eso es malo eso es malo eso es malo eso es malo entonces ahora nos toca entender que no es que no debamos tratar de normalizar lo que ellos piensen nuestra tarea es normalizarlo y entender que para nosotros es un poquito más normal claro porque ya viene siendo legalizada no y también ya lo vas viendo que si en las redes sociales que si en youtube que si en las películas que si cuando viajas a otros países los que no tienen la oportunidad de viajar en otros países lo pueden ver en el contenido que consumen cada vez se normalizamos mira ahorita que tú hablabas de que fuiste a amsterdam si tú sabes que holanda legalizó el uso de la marihuana en 1976 ok mira cuánto tiempo ha pasado el 76 para acá holanda siempre ha estado por debajo de la media en consumo de drogas y violencia que el resto de Europa es la ciudad que permite consumir y es la ciudad que tiene menos daños en la sociedad pero ese es mi punto tú no vas para allá y ves a a todo el mundo fumando y que las nubes de humo y todo el mundo con dreads y rastas y vainas y todo ese trip que se percibe que es lo que va a pasar si tú legalizas algo como eso hermano tú vas para esa ciudad y los tipos son tan buenos que los manes tienen hasta segmentada del área esta donde están los malos comportamientos entretenimiento vaina nightlife toda esta vaina que ellos permiten allá como que se llama esa vaina el red light district ahí boom y tú no ves ni siquiera brother hueles una poquitito camina hueles por aquí y hueles por allá pero la sociedad funciona perfectamente bien está comprobado que la legalización no promueve consumo solamente lo hace más seguro e informado la legalización no es el problema es la prohibición es que a la gente le gusta lo que no puede tener por el tema ser prohibido tú tienes entonces narcos que dañan y quebrantan familias porque las destruyen porque un narco llega a la casa de tu tío y te dice y que tú me tienes que guardar no sé cuántos caletos de droga porque si no lo haces te mato entonces este señor está obligado a hacer algo que no quiere su hijo lo ve lo más normal y que entonces yo para eso para que voy a ir a la escuela si puedo hacer el mismo trabajo que hace mi papá sin estudios y así se va la bola entonces tú estás dañando el futuro de miles de familias obligándolos a hacer algo que probablemente no quieran fuera al revés si tú lo legalizas y que escoja quien quiere ser parte de la industria también la prohibición y la ilegalidad del tema y sabes cuántos jóvenes a nivel mundial han perdido becas universitarias han perdido su trabajo quedan enchilolados en la cárcel salen de ahí y no consiguen trabajo por simplemente tener un porro de marihuana pero tú tienes a los narcos y a todos los políticos corruptos de Panamá robando a diestra y siniestra la plata que debería ser usada para el sistema de salud pública para el sistema educativo para la calle las aceras entonces nosotros nosotros vemos peor nosotros metemos presos a un muchacho con un bate pero ni siquiera enjuiciamos a los verdaderos corruptos si una doble moral muy cabrona entonces no hay una fea 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 que realmente no tiene mucho sentido cuántos accidentes de carro hay por marihuana cuántas sobredosis hay por marihuana sobredosis de marihuana no existe hasta la fecha al día de hoy es más probable que veas a un unicornio aquí cruzando la vía porras que a alguien morirse por marihuana si alguien se muere por marihuana es porque estuvo consumiendo ya sea alcohol o otro tipo de estupefacientes o por alguna otra condición pero nadie se ha muerto por consumir tú puedes ahora mismo fumar una libra de marihuana si tú quieres y no te vas a morir o te puedes tomar 10 tarros de esto y tampoco te vas a morir ¿qué te va a pasar? vas a quedar dormido probablemente te han que llevar al hospital porque vas a estar deshidratado pero del hospital no pasas tú no pasas del hospital pero copa igual los extremos en la vida los extremos todos son malos yo creo que abusar de lo que sea está mal entonces primero tenemos que encontrar balance en la vida y entender que ah bueno porque existen la sobredosis y hay otras drogas que evidentemente no estamos tocando de ese tipo de drogas estamos hablando de esta que es extremadamente natural y comprobada ¿cuántas muertes hay por alcohol? ¿cuántas muertes hay por alcohol? por diversas causas o sea del mismo consumo sentado en una silla sin manejar un carro o cuánto violencia doméstica genera o sea podemos hablar de que hay una extrema doble moral olvídate de lo médico si el alcohol no es médico el alcohol es para recrearse violencia doméstica está ligada al consumo de alcohol violencia doméstica ligada al consumo de marihuana creo que los números son insignificantes porque ¿y por qué el fucking cigarrillo? háblame del tabaco no sé pero ya que lo hablas ya que estás hablando del tabaco aquí en Panamá pasó algo extraño con el tabaco porque aquí en Panamá fumar es permitido pero vaporizar no entonces eso es un tema que ahora va a afectar a la ley del cannabis medicinal porque la mayoría de los pacientes en el mundo consumen el cannabis medicinal o en gotas o lo vaporizan que quede claro vaporizar no es fumar porro vaporizar es el dispositivo que tú o te lo fumas un aceitito procesado o hay vaporizadores que les puedes meter también la misma flor de la marihuana que eso es hasta mucho mejor que lo calientan no es combustión ¿verdad? exactamente no hay combustión pero entonces en Panamá pasaron una ley donde todo tipo de dispositivo electrónico para vaporizar está prohibido entonces ahora tú tienes una ley que lo prohíbe tienes una ley que te aprueba el uso medicinal del cannabis y miles de pacientes aquí ya hoy día aunque lo consuman de manera ilegal lo están haciendo tienen mejor calidad de vida entonces ahora tú les tienes que decirte que ok ahora lo vas a hacer legal pero de otra manera tienes que fumarlo o tienes que consumirlo o tienes que consumirlo en gota y yo creo que volvamos al tema de las libertades y derechos ¿por qué tú me vas a mí a obligar a consumir algo solamente de una manera cuando ya a nivel mundial lo consumen como tú lo dijiste de más de cuatro diferentes maneras y el tema del vaporizador va hasta más allá yo te iba hablando con alguien que ahora mismo en Panamá también está ahí que el tema de que el turismo que no saben cómo hacer con el turismo y la reactivación del turismo y que los hoteles yo me ponía a pensar de que imagínate que tú eres un turista un pelado así de nuestra edad que vaporizas no necesariamente marihuana puedes vaporizar nicotina y tú llegas a Panamá y tú estás caminando ahí en la calle y tú te metes tu par de babe y venga un tongo y te diga de que tú no puedes hacer eso en Panamá ¿quién? o sea imagínate tú eres un turista y te digan de que quieres ir a Panamá ok pero en Panamá no se puede hacer esto no se puede hacer esto y no se puede hacer esto tú estás castigando el turismo panameño no estás ojo yo no estoy promoviendo el uso de vaporizadores no 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 tú estás promoviendo lo que hablamos al inicio libertad y derechos exactamente ey ¿por qué tú vas y es tan delicado aún que en miles de ciudades en el mundo a una persona a las personas cuando llegan dice que a un sistema de rehabilitación quiero dejar el cigarrillo quiero dejar el tabaco una de las primeras estrategias que usan es de que ok quita no estás comprando tabaco olvídate de los Malboro y los Kent y las vainas esas y cómprate este dispositivo y a la gente la ponen a fumar de que vaporizador electrónico como primera instancia y aquí en Panamá ni siquiera ese chance te van a dar es una de las cosas más absurdas de todas las que pasan lo que pasa es que aquí tomamos decisiones como aislados de la realidad del mundo o sea aquí estos manes piensan no sé ey la pandemia se manejó en algunos aspectos bien algunos aspectos mal al inicio nadie sabía que estaba haciendo pero nosotros segmentamos hombres de mujeres teníamos días de hombres días de mujeres o sea eso para los ojos del mundo era la arena más loca eso era de que en 1938 carajo pero mi punto es que aquí nosotros como que operamos aislados entonces tomamos decisiones y no estamos viniendo para afuera estamos hablando de vaporizar pero que es lo que estás tratando de hacer yo no te digo que sea bueno pero en base a la línea de libertades y derechos y lo que dices tú del turismo y como impacta sobre todo también esa ley para uno de las digamos vías de consumo o maneras de consumir marihuana que es a través de un vaporizador no se tomó en cuenta entonces ahora estás forzando ya sea a consumir el aceite o a consumir a través de combustión que seguramente es menos saludable como efecto secundario que de otra vía ¿me explicas? no y mira que la ley la ley no te prohíbe la ley de marihuana medicinal no te prohíbe consumir vaporizar perdón pero como hay otra ley la otra ley la cancela la otra ley a eso me refiero la otra ley entonces creo que como dije o como vengo diciendo ya hay una ley ya hay una reglamentación pero esto esta maratón apenas empieza hay mucho que hacer desde desde estar pendiente a que se hagan las modificaciones adecuadas a como lo vaya pidiendo la industria los mismos pacientes que los pacientes bien van a ser la prioridad del tema si el paciente necesita vaporizar entonces vamos a tener que pelear para que se modifique y se pueda vaporizar nos toca estar pendientes y hay algo que quise terminar que antes no lo termine era el tema la normalización del tema en Panamá es mucha gente me preguntó en todos estos años de que tú eres el único paciente que sale a la calle a hablar dónde están el resto de los pacientes tú por quién abogas ey yo les digo aquí ya rapidito por qué los pacientes no salían a la calle muchos trabajan para empresas donde un ejemplo si tú trabajas en un banco tú no le puedes decir a ti te hacen un doping y te votan o tú no le puedes pedir permiso a tu jefe para ir a pelear una ley a la asamblea porque a la asamblea de tu día a las 8 de la mañana no salís hasta las 4 de la tarde entonces mucha gente no podía por temas laborales mucha gente no podía por temas sociales no querían ser el padre de familia en la escuela de que ese papá consume marihuana temas familiares temas de que es que en mi edificio si se dan cuenta que yo estoy consumiendo esto me va a provocar un problema entonces toda esta gente ha estado restringida de alzar la voz ok entonces por qué debemos normalizarlo llegó el momento en el que nos tenemos que meter en la cabeza que vamos a tener amistades creciendo marihuana vamos a tener amistades que en algún momento van a ser abogados de una empresa que 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 trabaja marihuana vamos a tener agricultores que antes sembraban aguacate y ahora te van a decir que siembran marihuana en algún momento de la vida va a llegar ese momento y tenemos que verlo como algo normal y no como dices que hazle la vida tú sabes que ese mandy que ahora y que siembra marihuana y tú sabes que ese paciente no sé qué y tú sabes que ese y que ese abogado ahora es un abogado no llegó el momento de normalizarlo él consume él trabaja él la vende él la cultiva y ya igual que él se toma el whisky es abogado él se toma un seco es abogado ese es uno de los retos más grandes es la misma vaina y muchísimo menos dañino para la salud muchísimo menos impactante de forma negativa en la sociedad este no sé a mí me parece que o sea me da un poquito de impotencia y todo sabiendo lo tan beneficioso que puede llegar a ser y te lo dice un man que ni siquiera lo fuma porque me da a mí personalmente ansiedad yo consumo CBD pero la realidad es que me da impotencia que uno no pueda la mayoría explotar algo tan beneficioso mira que la mayoría de los pacientes porque yo tengo una data de más de cuántos pacientes clandestinos en Panamá la mayoría de esos pacientes que consumen hoy día marihuana medicinal la mayoría de ellos nunca habían ni siquiera probado la marihuana muchos de ellos ni siquiera nunca habían olido un porro nunca ni siquiera se les pasó por la cabeza que iban a tener que estar interactuando ya sea de manera legal o ilegal con la planta a ellos nunca en su vida se les cruzó o sea que no existe ni siquiera el morbo detrás es meramente una solución médica y le estás dando ahí un beneficio que es life changing que le cambia la vida yo conozco personas que una muchacha que conozco que aprecio mucho que es compañera mía de batalla ella es paciente de artritis artrosis y lupus todas en una sola tanda esa muchacha cuando yo la conocí ella no podía ni caminar lo poquito que caminaba era de su cama al baño con un bastón nunca en su vida pensó que ella iba a tener que consumir marihuana para ningún tipo de actividad hoy día la consume tiene años de estar consumiendo unas gotitas las últimas veces que fuimos a la asamblea o las últimas veces que la he visto camina sin bastón no hombre camina sin bastón y ojo ella tiene artritis ella sigue con su artrosis ella sigue con su lupus pero eso es lo que ella me dice calidad de vida eso es todo hoy día me puedo parar de la cama puedo ir al súper puedo jugar con mis sobrinas puedo acompañarte a la asamblea puedo ir a tomarme un café sabe sus limitantes claro pero tiene calidad de vida eso es lo más importante eso es lo más importante también lo que me decía el otro día un paciente de cáncer me decía I.K. paciente de cáncer y áter casi que terminal me dice un día I.K. ¿tú sabes qué? yo sé que ya yo en algún momento me voy pero yo el tiempo que me quede yo no quiero estar postrado en una cama y si eso me ayuda a pararme de la cama y gozar a mi hija cuando llega de la escuela eso para mí es suficiente que locura hermano yo te mando un respect enorme y de parte de todo el equipo aquí también y creo que todos los que nos están viendo te mando un respect enorme porque lo que estás haciendo es admirable es una labor extremadamente noble no solamente lo que estás haciendo con el cannabis sino lo que haces también con tu marca Antiburger con B-Suite más con Antiburger que con B-Suite pero porque a veces eso ni siquiera te debes jugar a favor o sea eso requiere una persona con mucha convicción y con un propósito que va muchísimo más allá de hacer plata yo creo que a ti no te mueve eso en lo absoluto y sabes que aprovecho ya que tú recalgas buco el tema del activismo Antiburger aprovecho este espacio para invitar a que más negocios yo entiendo los que no pueden hacerlo yo entiendo que hay un temor a que te caigan yo les digo la verdad a mí me ha caído todas las entidades gubernamentales me caen a cada rato por yo andar posteando temas de anticorrupción y todo lo demás pero ¿saben qué? como ciudadanos como parte de la sociedad tenemos un rol y nuestro rol tú lo acabas de decir no es solo vivir para hacer plata es para vivir de una manera tranquila en paz y sencilla y si tú como dice el dicho el que no la debe no la teme tú quieres luchar ante la corrupción hazlo te caen las entidades del gobierno si tú no estás haciendo nada malo no te va a pasar nada te van a llegar y te van a pedir uno que otro documento tú se los muestras chao bye bye hasta luego así que los invito a todos escojan su tema no todos tienen que pelear por cannabis medicinal y por corrupción pero ¿quieres un tema educativo? hazlo aceras hazlo ambientales métete en tu tema involúcrate y actúa busquen su propósito y métanle en mente nosotros estamos tratando de hacer cosas así con esto y lo felicito y lo estamos metiendo gracias pero nos estamos metiendo más a profundidad yo creo que yo perdí un poquito el norte por haber querido crecer tanto y lo digo aquí abiertamente estamos retornando nuevamente a lo que nos hizo ser barrio el primer día y vamos a meterle más fuerte este pero bueno con eso dicho hermano aligerando un poquito el tema vamos a meternos en lo que se llaman las quick fire questions dale pues las quick fire que no son quick fire pero se llaman quick fire entonces son preguntas chile vamos a ver que lo que y con esto cerramos este gran episodio número 21 cuando no trabajas ¿cómo te gusta pasar el tiempo? ¿es gateando? si boom ahí está adiviné ¿cuál es el emoji que más usas? el del pino claro el del pino los que no saben que significa métanle mente señores una cosa sobre ti que sorprendería a la gente no como carne oh interesante pero comes pescado comes vaina como pescado como pollo nada más no carne roja en verdad como carne y que molida en la hamburguesa ya pero y que steak y steak picado y eso si no lo como mega irónico si mega irónico hey by the way los que no han ido a Antiburger vayan a Antiburger señores yo creo que son pioneros de las hamburguesas smash yo creo que si y ahorita voy a hacer un poco de publicidad de Antiburger mete hermano si paso estamos aquí en Antiburger tengo una hamburguesa que se llama la Oklahoma Cheeseburger y por la compra de esa estás ayudando a pagar terapias de salud mental para niños y niñas y adolescentes que necesitan terapia porque están en riesgo de suicidio también tengo otra que es la Praxis Cheeseburger que por la compra de esa estás ayudando al periodismo independiente porque necesitamos ciudadanos informados que tú llegues a Antiburger te comas una hamburguesa y también estés al tanto de lo bueno lo malo y lo feo que pasa en tu país me gusta y en el resto del mundo también pero bueno te dejo seguir creo que faltan un par de preguntas no 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 esa harina está a otro nivel vamos a darle un respect al compa por favor porque realmente esa harina es importantísima nadie lo está haciendo un par de gente pero esta harina está a otro nivel y la comida es muy seria ¿en qué trabajo o labor eres terrible? soy terrible en trabajos que tienen que ver con tecnología las redes sociales me estresan un poco ¿qué es para ti el éxito? la paz que locura excelente respuesta estábamos con Miki y Fabrega en Antiburger más dijo libertad lo pensé pero creo que las libertades te llevan a estar en paz la paz te deja dormir tranquilo y vivir tranquilo así que yo creo que esa es un estado ya bien tipo nirvana belleza ¿cuál es un trabajo que nunca harías? nunca haría creo que nunca fuera un político corrupto ahí está nunca fuera un político corrupto te voy a hacer la pregunta clásica hermano la de siempre si ok ¿qué prefieres? métele mente ¿qué prefieres? ¿pelear con 100 caballos del tamaño de un pato o con un solo pato del tamaño de un caballo? repíteme la pregunta que la hacías acá atrás sí, sí, sí ¿qué prefieres? ¿pelear con 100 caballos del tamaño de un pato o con un solo pato del tamaño de un caballo? la segunda el pato el big porque la otra vas a tratar de matar a un montón y cuidado se te van a escapar y ya mejoras te ve directo túmbate a ese y después trata de túmbarte a los demás exactamente y también le puedes tirar su y lo vuelves para cero también pero creo que el que mucho el que mucho abarca poco aprieta mejor te concentras en uno aunque sea grande aunque sea un problema vamos a verlo al nivel de problema me gusta aunque sea un nivel problemón es mejor un problemón que lo vas a resolver y te vas a sentir tranquilo que estar pensando de que un millón de problemitas y problemitas y problemitas y tú sabes que en el mundo van a haber siempre un millón de problemas mejor búscate aliados y yo me estoy encargando de la marihuana otros que se encarguen de otros temas y así sucesivamente así que brother esta es la primera vez en la historia que alguien se puso le buscó la moraleja al asunto ya entendí por qué estamos haciendo esta pregunta es sobre afrontar problemas tú afrontaste el problema ese problema me voy a enfocar en ese problema más grande le voy a dar guante en vez de enredarme con los 100 genio hermano última pregunta si pudieses hacerle una pregunta a Dios ¿cuál sería? que si que si el cielo es el eterno rock and roll ahí está familia o que si la marihuana es la hierba santa también también ahí está dos preguntas familia episodio número 21 Carlos Osa goma antiburger bisuit vamos a normalizar el tema familia vamos a seguir peleando por este por este tema de ganabis venicidal de verga que locura vamos a normalizar el tema vamos a seguir peleando un respect enorme a Carlos gracias por aceptarnos la invitación mi hermano bienvenido siempre está tu casa episodio número 21 respect gracias